Escuela Superior de Formación Artística, Bellas Artes, Macedonio de la Torre. Convocamos al examen de admisión 2023. 25 de marzo, Artes Plásticas y Visuales. 26 de marzo, Educación Artística. Se considerarán cinco elementos para el examen práctico. Diez alumnos de la PRE serán exonerados de la evaluación práctica. Somos una escuela de arte para el futuro. Bellas Artes Trujillo. Informes e inscripciones. Avenida Usares de Junín, 1090, Urbanización La Merced. Acerra Acerra Acerra. Col Lilly, 1090, Urbanización La Merced. Emerito Transcripciones. Pasto, Macedonio de la Soraya Acerra. Entrela